¡Caed! ¡Colocados! ¡Salida nuestra! ¡Hazte quita de aina, parzal! ¡Vamos, Guilla! ¡Vamos, Guilla! ¡Tengo Marzal! ¡Tengo Marzal! ¡Tengo Marzal abajo! ¡Chugo! ¡Chugo! ¡Gaed! 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 ¡No! ¡ resur�us! ¡Cállate! 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 ¡Presión, presión, Alés! ¡Más va, tíos! ¡Bien! ¡Solo, solo! ¡Placa, placa, placa! ¡Vé, Alés, no te juzgás! No te juzgás. ¡Bien, Marcel! Mira, es eso. Es eso, ¿veu? Cuando están muy parados... ¡Bravo, Jordi! ¡Rockalex! ¡Rockalex! ¡Sigue! ¡Toda, toda, toda! ¡Corre, Aritz! ¡Corre! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Aprova, aprova, Kilian! ¡Aprova, Kilian! ¡Aprova, Kilian! ¡Aprova, Kilian! ¡Ara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ara sí, Jordi! ¡Aplacar! Vas de 10! ¡Brogen, vas de 10! ¡Jordi! 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 Tampoco en Taza ¡Tampoco en Taza! ¡Jordi! 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 ¡ATento al creción! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Amont! ¡Amont! ¡Teuxa los! ¡Teuxa los de los! www ¡M Selena ¡ kilometm con Burges! ¡Bien, Rubges! ¡Montalex! ¡Sí, señor! ¡Si, señor! ¡Bens! ¡Alarí! ¡Tírales! ¡Recta, recta, recta! ¡Aplausa, Kilian! ¡Aplausa, Kilian! ¡Bien, bien, bien! ¡Está fuera, está fuera, está fuera! ¡Bien, Kilian, bien! ¡Está en la fuerza! ¡Está en la fuerza! ¡Defensa atrás y ariza! ¡Bien, Kiko! ¡Bien, Kiko! ¡Bien, Kiko! ¡V perception, steady! ¡B Simran! ¡B asp aura! ¡Bien, Aina, valenta! ¡Bien! ¡Bien, Alés! ¡Arrya, lí adapta! Alesh, céntrate, céntrate. Ahí, bien. Barrera, Alesh, Alesh, atrás, atrás te están diciendo. ¿Dónde está Alesh? ¿Dónde está Alesh? A las tres, a cheque el brazo. Muy bien, muy bien Xavi. Muy bien, Rouget, muy bien, Rouget. Sí, señor, Rouget, sigue. Un paseo, un paseo. Rouget, Rouget. Mira, Rouget, mira, Rouget. Mira, Rouget. Mira, Rouget, mira Rouget. Molt bé. Rouget. Rouget, hay que subir a placar. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Cael, hay que subir. Presión, presión. Bien, Rouget. Rouget. Deja, Rouget. ¡Corre! ¡Otra vez! ¡Corre, Rouget! ¡Corre, Rouget! ¡Corre, Rouget! ¡Corre, Rouget! ¡Corre, Rouget! Eso es, fíjate, pum, nos ahogamos. Nos ahogamos a placajes. Nos ahogamos a placajes. Presión, presión, ayuda, ayuda Chavi, teo Chavi. Otra vez. Rock, pausales, pausales. Mira y la pierde. Sigue a las minas. Guárdala, Jorge, guárdala en la tiris. Cerro, cerro, cerro. Bravuri, bravuri. Sigue. Luita, ayuda. Sigue, sigue. Aproc, Aproc Chavi, aproc. Basta, basta, tómala, tómala. Sigue Chavi. Bien, bien, mal. Cambio. Con Gilian, Gilian. Ahí, Alex. Segundo centro. ¡Roger! ¿Qué tan dices? ¿La tercera, Alex? ¡Lesh! Corre, Alex, fuera. ¡Lluga, Lluva, 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 Lluva! ¡Rock, Rock! ¡Vete al suelo! ¡Vete al suelo, Ruzel! ¡Venga, ven! ¡Placa, placa, placa! ¡Placa! 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 ¡Ven! ¡Sal de ahí, Jordi! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, Ruzel! ¡Avance, Ruzel! ¡Viene apoyo! ¡Placaje! ¡Avance, Ruzel! ¡Ruzel! ¡Praca, placa! ¡¡Jorge! ¡Marsal! ¡Aplausos, Marsal! ¡Aplausos! ¡Aleganto! ¡Apacillos! 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 ¡Santzú! 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 ¡Santzú!